Se transforma cuando sale, se da un show pa' limpiar todos sus males La nota le subió, pero nadie la vio, quiere que la jale Donde no se ve, pero que bien se ve No me digas que no, que yo sé que te atreves Y sensual, bebé, dime que tú bebes Mi bebé, te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Y sensual, bebé, dime que tú bebes Por ahí te andas buscando, no quieres que se la pegue Tú eres el músico, no es caro el chis, pero anda en un maquinón La puse en el disco como la movie de Tron Yo le pregunté del novio y me dijo que era un cabrón Y la baby no le va, va Ese culo no me cae, ya no se afaja Doblamos el turno que mañana trabaja Ese culo sigue intacto por más que rebaja Y no estás soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje en la cartera Hoy se me puso bien perra Y no estás soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje en la cartera La teta por fuera y antes que se fuera Le dije Sensual, bebé Dime que tú bebes Mi bebé Te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Y sensual, bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quieren que se la pegue Y se transformó Sí Cuando salió la formó Y Que la noche está buena A su vez me informó Y yo que ando suelto Bellaco envuelto Vamos a coger los ojos como muertos Con la mente dañar La uva empañar Si tú me dejas Yo te lo echo adentro Suave Lento Si esquiles el culo Te lo rento Llamo dirá que tienes un porciento Fin del argumento Y se transforma Cuando sale Se da un show pa' limpiando sus males La nota le subió Pero nadie la vio Quiere que la jale Donde no se ve Pero que bien se ve No me digas que no Que yo sé que te atreves Sensual, bebé Dime que tú bebes Mi bebé Debo dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Y sensual, bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quieren que se la pegue 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 sabes que yo te llevaré y dime que quieres beber es que tú eres mi bebé si yo te llamo es que te quiero ver si estamos solo sabes ya que vamos a amanecer nos vamos a comer nadie tiene que saber se queda entre nosotros pa cuando queda por y baby si yo te llamo es que te quiero ver si estamos solo sabes que vamos a amanecer